Enseñanza 3 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 Es un conocimiento que no le es impuesto, es un conocimiento que no le es dado de afuera hacia adentro, es un proceso de descubrimiento. Lo que el alumno aprendió en la etapa de estudio individual lo refuerza, lo ratifica o lo rectifica en el trabajo en equipo. Finalmente es un aprendizaje que nuevamente se somete a un alumno nuevamente tiene que ratificar o rectificar lo que ha ido aprendiendo. Así es como se da ese proceso de aprendizaje del conocimiento.